La empresa pública Aguas de Manta alista las primeras acciones que se ejecutarán para lograr los objetivos que se ha trazado la nueva administración, una empresa moderna y el combate a la contaminación. Hay indudablemente que construir nuevos colectores, hay que renovar algunas redes, estamos haciendo las gestiones con algunas entidades financieras no gubernamentales y obviamente también multilaterales para tratar de renovar todo ese tipo de situaciones. Hay proyectos que están listos para ejecutarse. En el marco de la posesión del nuevo gerente general de EPAM, ingeniero Ángel Moreira, el alcalde Agustín Intriago se refirió al reto que enfrentan los nuevos administradores. El grande desafío que tenemos nosotros enfrente es poder dar una solución a la contaminación, poder recuperar estos espacios, poder recuperar nuestro perfil costero, el poder trabajar también para aminorar el impacto de la industria, el poder poner en vereda a todas las personas que tengan conexiones clandestinas de aguas residuales conectadas directamente a los ductos de agua lluvia, en fin, la tarea es inmensa. Y ver en qué estado se encuentra la empresa para poder, de acuerdo a eso, proyectarnos. Entre las primeras acciones de la nueva gestión se analiza una posible declaratoria de emergencia de los ríos Manta y Burro, con el objeto de ampliar y repotenciar las labores de desasolve y limpieza para mejorar las condiciones de vida de cientos de mantenses.